Hola, bienvenidos al curso de matemáticas discreta. Mi nombre es Alfredo Bolt y yo seré su profesor durante este semestre. El tema de hoy es inducción. Dentro de esta clase vamos a ver dos tipos de inducción, que es la inducción ordinaria y la inducción fuerte. Y finalmente vamos a ver el principio del buen orden, que nos va a ayudar a hacer demostraciones en el futuro y que soluciona un poco las dificultades de las clases de proposiciones y de demostraciones. Entonces, primero vamos a comenzar mostrando un ejemplo de inducción. Entonces, supongamos que tenemos una cierta propiedad, por ejemplo el color, de los números naturales. Los números naturales, si lo recuerdan, se simboliza con este símbolo. En donde r de n es una función y r tiene el dominio de los naturales y tiene solo dos valores posibles, en este caso, verdadero y falso. Entonces, tenemos esa función r. Y vemos que para cada número r tiene un valor distinto. O sea, tiene un color distinto y la función r va a ser verdadera solo si n es rojo. Entonces, en este caso, por ejemplo, r de 2 es falso, pero r de 3 es verdadero, porque es rojo. Entonces, si nosotros mostramos que el número 0 es rojo, este fuera rojo, aquí, y mostramos que el sucesor de cualquier número rojo es rojo, entonces demostramos que todos los números son rojos, por inducción. Y en eso consiste la inducción. Entonces, la inducción dice lo siguiente. Si 0 es rojo, que es lo que estoy diciendo acá, si esto es verdadero, significa que 0 es rojo. Es rojo. Si 0 es rojo, y además tenemos que, si 0 es rojo, entonces 1 es rojo. Y además, si tenemos que, la implicancia, si 1 es rojo, entonces 2 es rojo. Y así seguimos para, hasta el número n. Si n es rojo, entonces n más 1 también es rojo. Y eso se puede traducir, equivalentemente, a el siguiente set de aseveraciones, en el fondo. Esto, esta implicancia, R0 y después, R0 implica R1, y después R1 implica R2, y etcétera, hasta n más 1, es lo mismo que decir, que 0 es rojo, que 1 es rojo, que 2 es rojo, etcétera, que Rn es rojo, y que n más 1 es rojo, para cualquier n. en los números naturales, o enteros positivos, como le quieran decir. Entonces, la regla inductiva, se puede resumir, en lo siguiente. Primero, tengo, un caso base. Ese caso base, me permite saber, que hay al menos un elemento, que explícitamente, cumple con la regla. Por ejemplo, que 0 es rojo. Y, después, para todo n, en los naturales, en donde, los naturales vamos a considerar, que, bueno, está 0 también, Rn, implica a Rn más 1, para todo n. Y este es el paso inductivo. Rn, es equivalente a decir, que para todo m, en los naturales, R de m, es verdadero. O sea, si yo digo, que hay un caso base, R0, es correcto, y además, para todos los n, Rn, implica R-1, incluyendo, el valor de n, es igual a 0. Entonces, si n es igual a 0, entonces, R de 0, implica, R de 1. Si n es 1, entonces, me va a dar, R de 1, implica, a R de 2. Y así, para todos los n. Y eso es, inducción. Es un poco, un efecto dominó. ¿Ya? Yo tengo, el número 0. Si yo compruebo, para el número 0, y compruebo, que para cualquier n, puedo, demostrar, n más 1. ¿Ya? n parte de 0. ¿Ya? Entonces, esta prueba, va a implicar, la siguiente, y esta va a implicar, la siguiente, y esta va a implicar, la siguiente. Como unos dominó, que se caen. ¿Ya? Uno empuja, al siguiente. Entonces, la regla inductiva, se aplica, de esa forma. Ahora, vamos a hacer, un pequeño ejemplo, de una prueba, por inducción. Entonces, tenemos que demostrar, que para R distinto de 1, ¿Por qué? Porque aquí tenemos un, R menos 1, no podemos dividir por 0. Pero, lo que queremos hacer, es probar, para que para R distinto 1, esta suma, 1 más R, más R cuadrado, más, hasta R a la n, una sumatoria, es igual a, R, n más 1, menos 1, dividido, dividido, R menos 1. Entonces, el caso base, que primero tenemos que hacer siempre, es cuando n vale 0. Si n vale 0, entonces, llegamos a 1, ¿Ya? Porque es desde 1, más R, ¿Ya? Y llegamos hasta que este n, es 0. Y si ese r es 0, entonces no tenemos ninguno de estos, ¿Ya? Sino que solamente tenemos 1. Y si al otro lado, reemplazamos n por 0, nos queda lo mismo, ¿Ya? R, menos 1, partido por R, menos 1, y eso es igual a 1. Entonces, el caso base, se comprueba que es verdadero. Entonces, el paso inductivo, consiste en sumar, R elevado a n más 1, a ambos lados, de la ecuación. Entonces tenemos, R a la n más 1, aquí, y R a la n más 1, acá. Si esto lo incorporamos, adentro de la fracción, nos queda entonces, este resultado, ¿Ya? R a la n más 1, menos 1, más R a la n más 1, por R menos 1. ¿Ya? Porque estamos multiplicando, dividido por R menos 1. Y eso lo podemos desarrollar, multiplicamos este, este paréntesis que hay acá, por R a la n más 1, y nos queda, en R a la n más 1, menos 1, que es lo mismo que estaba acá arriba, más R por, R a la n más 1, menos R por, elevado a n más 1. Entonces, este, se va con este, este de acá, se transforma en esto, ¿Ya? Y el menos 1, nos queda, aquí. El denominador, no se mueve. ¿Ya? Entonces, tenemos ahora, que la, que comprobamos, que si R, eh, si lo podemos comprobar, para R n, entonces, lo podemos comprobar, para R elevado a la n más 1. ¿Por qué? Porque ahora, tenemos a este lado, hasta n más 1, y a este lado, también. Este n más 1, recuerden, que la fórmula original, estaba un n acá, y un n, el mismo n, más un 1. En este caso, mi n, es igual al, n más 1, que hay acá, a ambos lados. ¿Ya? Entonces, demostré, que si, R elevado a n, es válido, entonces, R elevado a n más 1, también es válido. Eso, sumado a, el caso base, en donde, n vale 0, demuestra, por inducción, que, efectivamente, ese es el, el caso. Ahora, vamos a usar, otro ejemplo, un poco menos matemático, y un poco más aplicado, a la física. Y este tipo de problemas, se realizan bastante, también, en, usando, simulaciones, y usando, programas de, informática. Entonces, tenemos el problema siguiente, queremos llenar, un patio, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, usando dos tipos de elementos. El primer elemento, es una baldosa, de 2 por 2, en forma de L. Mide 2 por este lado, y 2 por este lado, pero que le falta, todo esto. Y además, bueno, puedo usar, m baldosas, en donde m es, cualquier número, y además, tengo solo una baldosa, de 1 por 1, de el Bromas, que está acá. Entonces, ¿cómo llenamos, un patio, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, usando, m baldosas, de 2 por 2, en forma de L, y una sola baldosa, de 1 por 1, del Bromas? Por ejemplo, una solución, para un patio, de 8 por 8, ya, en donde n, es igual a 3, acuérdense, de que estamos, 2 elevado a n, por 2 elevado a n, se vería así, ya, si se fijan, tenemos, puras baldosas, en forma de L, así, en todos los cuadrantes, y además, tenemos, solo una imagen, del Bromas, y esto es de, 8 por 8, y cumple, todos los requisitos, eso es, solo un ejemplo, bueno, para resolver, esta demostración, entonces, primero, generamos, nuestra primera hipótesis, que es, que podemos llenar, cualquier plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, usando baldosas, en forma de L, con el Bromas, en el medio, tal cual, como lo vimos, en la diapositiva anterior, en la mitad, del cuadrado, entonces, hacemos la demostración, por inducción, sobre n, el caso base, es, n vale 0, como en todos los casos, de inducción, y 2 elevado a 0, por 2 elevado a 0, es igual, 1 por 1, entonces, no necesitamos, ninguna baldosa, en forma de L, y usando solo, una baldosa, del Bromas, logramos, demostrar, que el caso base, es válido, ¿ya? Entonces, ahora, hacemos, la regla inductiva, que es, como pasar de n, a n más 1, ¿ya? Asumamos, que tenemos, una plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, ¿ya? y que es válida. Lo que queremos demostrar, es, que entonces, podemos llenar, de la misma forma, una plaza de, 2 elevado a n más 1, por 2 elevado a n más 1. Recuerden, que yo, de algo válido, de algo verdadero, no puedo, implicar, algo falso, ¿ya? Entonces, si esto es válido, entonces, este también, tiene que ser válido, para que la implicancia sea válida. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que demostrar, que de aquí, podemos llegar, acá. Entonces, en efectos, visuales, se vería, algo así. ¿Ya? Tenemos, una, eh, plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, y ahora queremos hacer, una de 2 elevado a n más 1, por 2 elevado a n más 1, que eso es, cuatro veces, en el fondo, la baldosa inicial. Esto es porque tenemos, un 2 elevado a n, el n está en el exponente. Pero el problema, es que en este caso, tenemos, eh, las, eh, las cuatro plazas, de tamaño 2 elevado a n, o sea, la plaza, de 2 elevado a n más 1, pero tenemos cuatro bromas. ¿Ya? ¿Cómo los podemos quitar? No es tan trivial. ¿Ya? Porque donde están ahora, en ese momento, no tengo cómo sacarlos de ahí. Entonces, la solución, es cambiar la hipótesis. Si podemos llenar, una plaza, con el bromas en el medio, entonces podemos hacerlo, con el bromas en la esquina. Si se fijan, aquí está, al medio, y aquí está, en la esquina. Para eso, simplemente tuvimos que modificar, estos elementos de acá, ¿ya? Que acá eran distintos. ¿Ya? Pero de cualquier, eh, cuadrante, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, podemos pasar, a otro, a otra plaza, del mismo tamaño, pero con el bromas en la esquina. Entonces, con eso, logramos cambiar nuestra hipótesis, a la siguiente. Podemos llenar, cualquier, cualquier plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, usando baldosas, de forma de l, y además, con el bromas en una esquina. ¿Ya? nos va a permitir resolverlo, y gracias a que podemos resolver esta hipótesis 2, y además, podemos saber que, de esta situación, pasamos a esta. Entonces, por transitividad, vamos a hacer nuestra demostración inicial. No se compliquen todavía, vamos a hacer el ejemplo, paso a paso. Entonces, asumimos que podemos llenar, cualquier plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, usando baldosas en forma de l, con el bromas en una esquina. El caso base, igual que el anterior, n es igual a 0, 2 elevado a 0, por 2 elevado a 0, es 1, y por lo tanto, con una baldosa del bromas, satisfacemos las condiciones. En el fondo, en este caso, las m baldosas, con forma de l, m es 0. Y con eso, tenemos nuestra solución, al caso base. Ahora tenemos que hacer, la regla inductiva, el paso inductivo. ¿Cómo pasamos, de n, a n más 1? Y esta implicancia, asumimos que esto es verdad, entonces, si esto es verdad, toda la implicancia, es verdad. asumimos que podemos llenar, una plaza de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, con el bromas en la esquina, así. Y eso es verdadero, lo asumimos verdadero. Y ahora, tenemos que demostrar, que podemos llenar, una plaza de 2 elevado a n más 1, por 2 elevado a n más 1. Visualmente, esto se vería algo así. Entonces, queremos llegar, de esta situación, a esta. Donde acá tenemos, cuatro cuadros, pero solamente, tenemos que el bromas, está en 1. Entonces, ¿cómo podemos llegar ahí? El primer paso, es que, asumimos, que podemos llenar, 4 plazas, ya, no una, sino que 4, con el bromas en la esquina. Entonces, juntamos las plazas, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, cuatro de ellas, y son equivalentes, a una plaza de, 2 elevado a n más 1, por 2 elevado a n más 1. En este caso, algo así. Cada una de las plazas, ya, por ejemplo, 1, 2, 3, y 4, cada una, es, satisface, el caso, 2 elevado a n, por 2 elevado a n, por separado. Ahora, cuando queremos juntarlas todas, en un 2 elevado a n más 1, tenemos que hacer desaparecer, 3 de los bromas. Y esto lo hacemos, en el paso 2. En el paso 2, simplemente, vamos a hacer, rotar, las figuras, tal como, muestra, la animación, que están viendo, en este momento. Entonces, la primera, la giramos 90 grados, y la tercera, la giramos, 270 grados. Fíjense que es la misma figura, no hemos alterado nada de ella, simplemente la rotamos. Y lo que hacemos, finalmente, es que reemplazamos, estos 3 bromas, con una figura, en forma de L. Y con eso, tenemos nuestra demostración lista. ¿Por qué? Logramos que, armar, de una plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, logramos armar, una de 2 elevado a n, más 1, por 2 elevado a n, más 1. Ahora, si se fijan, el proceso que seguimos, no fue directo. Para demostrar, que podríamos armar, una plaza de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, con el bromas en el medio, tuvimos que demostrar, algo distinto. Esta era la hipótesis 1, y esta es la hipótesis 2. Entonces, podemos lograr, que, llenar una plaza, de 2 elevado a n, por 2 elevado a n, pero con el bromas en la esquina. Y de H2, pudimos, pudimos hacer la demostración. Entonces, a veces, necesitamos una, hipótesis alternativa, más fuerte, o más estricta, intermedia, para alcanzar el resultado. En este caso, tenemos, que, H1, implica H2. ¿Cierto? Y además, tenemos que H2, es verdadera. ¿Ya? Porque pudimos encontrar, la plaza de 2 elevado a n, más 1, por 2 elevado a n, más 1, con un bromas en la esquina. Entonces, por transitividad, esta también, es verdadera. Y bueno, todas estas, estas pruebas de inducción, la inducción en sí, se define, como un procedimiento, recursivo. para construir una plaza de 2 elevado a n, más 1, desde una plaza de 2 elevado a n. Ustedes probablemente ya recuerdan, recursión, de su curso de programación, que son funciones que se llaman a sí mismas, con distintos parámetros. en este caso, la inducción también, es recursiva. ¿Por qué? Porque yo partiendo de un caso base 0, voy a obtener un caso 1. Después de un caso 1, voy a obtener un caso 2. Y así, hasta llegar a n, n más 1. Entonces, cada uno de estos pasos, es una recursión, que va a ir avanzando, hasta llegar a n más 1. Entonces, ahora vamos a hacer unos ejercicios de EFINIS, sobre inducción, inducción ordinaria en particular. Y a la vuelta de estos ejercicios, seguimos con inducción fuerte.